Les cuento que llegaron a Morrison el primero de junio y bueno, hubo que seguir los protocolos, se le hizo un primer hisopado, se esperaron 14 días, se le hizo un segundo y bueno, gracias a Dios hace del martes que ya están trabajando en nuestro hospital. Recordamos que ellos vienen desde Santa Fe. Sí, Lucas viene desde Santa Fe Capital y Joana desde Paraná, Entre Ríos. Bueno, ellos son parejas, así que ya los van a conocer y bueno, por lo menos los tenemos, están contentos de estar en Morrison, los paseamos un poco, les enseñamos el pueblo y bueno, y después los trajimos al hospital, están haciendo horarios de consultorio por la mañana y por la tarde y después están en horas pasivas las 24 horas. Mi nombre es Lucas y sí, la experiencia es una experiencia única, fue para los dos porque fue una decisión de pareja y contentos, pero toda una incertidumbre de todo lo que podría llegar a pasar porque íbamos con la idea de que íbamos a ser los médicos del pueblo y con mucha responsabilidad, con la demanda que puede llegar a haber, que tal vez es poca, pero sin embargo nosotros tenemos que estar las 24 horas pendientes y activos ante cualquier urgencia y emergencia. Nosotros somos egresados de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNL y desde que nos egresamos en diciembre a las tres semanas ya estábamos ejerciendo la profesión, haciendo tanto guardias como atenciones domiciliarias, como también otro tipo de servicios médicos, así que desde hace cinco meses que venimos haciendo mucho ejercicio médico y nada, contentos y disfrutando la profesión. Llegamos, como dijo Eliana, el primero de junio y ahí ya todos los vecinos mostraron el afecto, ya tanto nuestra vecina de al lado de la casa como todo el pueblo, por Facebook o por la radio recibimos un montón de mensajes de buena onda para que nos sintamos cómodos acá y sin duda por parte de todos, de la municipalidad, del comité, todos nos hicieron sentir súper cómodos y también acá en el hospital los pacientes que vienen también te reciben bien, te reconocen, ven una cara rara y te escuchan hablar raro encima y bueno, nada, todos con mensajes positivos. Nosotros estamos por la mañana, la doctora Garrones sigue estando los días que ya estaba, los lunes, miércoles y jueves por la mañana, nosotros estamos martes y viernes por la mañana y por la tarde estamos todos los días, de tres a siete y de mañana estamos de ocho a una de la tarde. Después igual nosotros estamos de guardia pasiva, o sea, no estamos acá haciendo consultorios sentados, pero por cualquier situación a nosotros nos llaman y venimos.